Pfff ¿La Lota también lo mataste, no? No, boludo, los Lota son dos equipos ¿Lo viste, Kobe? No, estoy lidiando con la tele, boludo Con la play es una cagada, boludo Me empiezan a salir rayos láser por todos lados No puedo jugar en Full HD No puedo jugar en Full HD Boludo, estás en... Qué lindo está esto, boludo, por favor No tendrías por qué tener ningún problema, Kobe Acá, acá, acá Sí Sí, está aquí para eliminar Ay, como le arreglé todas las tiras ese, boludo No sé si era el compañero, ¿no? No, este sí es el compañero Dale, Matío Ah, yo la tengo, pero... Luego había un ataque de radar, algo ahí, eh No sé, pero había pasado, boludo Tienes que matar a cinco, por lo menos No, atrás, ahí, 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 ahí... No lo veo, Matías. Debe ser para Play 4, porque no lo tengo. Es distinto la store de la Play 5. En el Franchise Store, boludo. Adentro del store del juego. Tengo store de Black O... Ah, Franchise Store. Abajo de todo. Abajo de los equipos. Endurance Store. Combat Pack. Ese. Gratis, dice. Mirá como lo escondieron, hijo de puta. Salió hoy. Y ahora te va a llegar el resumen de la tarjeta, son 30 dólares. Y ahora después verás. Tendrás que ir atrás y mirar todo lo que te sacó, ¿no? Todo lo que desbloqueó. Cuchillos, armas, trajes, zapatillas, autos. Armas que matan y no te matan. Mirá vos, naranjela. No, una M16 que está divina. No sé qué onda. Pero vos lo bajaste, siempre. En el Franchise. Abajo de todo, ¿no? Y entonces... Y entonces tienes que buscarla por... Capaz que la... Tienes que buscarla por el Store de la Play. Directamente el Store de la Play. No el Store de el Juego. Y ahí tiene que poner... Combat... Combat Pack. Toma, puta, mirá que un C4 al Lorto del Store de la Play. También me fui a la Play y ahora estoy transmitiendo por YouTube. Un equipo verde. Battle Royale. Set un punto de desplazamiento para tu equipo, soldado. Gas está cerrando en tu posición. Sugestis que se muevan. Joder. Debe decir Lamba. Podemos ir a Nelson House. No hay chanquitos, ¿no? Tag en DZ. ¡Vamos! Farblan. No, no. Es que es un lugar donde no hay nada para hacer más que lootear y... Y juntar dinero. Así no se desconcentra. No hay nada. Ah, le están disparando acá. ¿Puedes creerlo, vos? Lo tiraste mucho antes. ¿A vos te dispararon, pincho? No, acobi, acobi. Acobi, acobi. Creo que no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Enemigo. ¿Cómo? Claro, yo lo hago. Tiro, tiro. 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 la concha de tu madre me mataron me mataron del cielo la concha de tu madre la otra vez lo hice Gaston y me lleve al edificio opuesto y morí estaba muy bajo si boludo de verdad estaba muy bajo yo creo que el chabón se me cago de la risa porque me se ven la peleando siempre que me aparezco y me recogió si me di cuenta con el paracaídas me solte el paracaídas empece a disparar pegue de lleno y morí nada de armas hay que regular no se vea que mierda boludo dos tiros le pegue a ver cuantas le pegue ningún tiro le pegue no se vea a kobe ya tenemos para revivirlo vos estoy jugando a 1080p podes creerlo vos? esa es mas bronca todavía tengo boludo dejo la plata si, podes estar jugando a 360 y no, es otra cosa que estoy con bronca es otra cosa con la tierra gaston revivilo dale vos tenias por eso vos tenias por eso vos tenias por eso compro chaleco dale le dejo aca le deje pa mira ahí te deje le apurate mauro esta jugando yo no estoy jugando aca le deje doble de 40 no le diga porque pa ahi va a querer ese malo anda acagame acagame donde esta ya casi tenemos la plata tenemos gente atras acagame me estoy tiroteando me quejaron en rojo no tengo bala mira que rata que es acagame 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 voy por afuera tonga por la derecha mauro mauro se esta dando a la derecha mauro se esta dando a la derecha mauro se esta dando a la derecha para ay mate a uno acagame 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 vamos a comprar esta 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 que los dientes estaban armados jajajajajaja no tenian muchas cosas pero vaya pero no tenian que no no tenian las armas Tienes que reemplazar al A.O. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contanos. Si necesitas largarlo, largalo. Hay que revivirte, Tonga. Agarra, agarra, yo no agarro nada. Vamos a robar. El tiempo de contratación se expiró. Estén abajo. Van a venir, eh? Al segundo lo maté de pedo, Mauro. Me agarró recargando y no me disparó. Uy, acá compran la arma. Enemies! 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 Ojo, 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 tenemos gente, se fue para allá. Ojo, ojo, ahí Kobe. Ha batido. Enemies, UAV. Tira un UAV, eh? Guarda, gato. No, son dos, tres. Ni los vi, boludo. Y es un equipo, boludo. Se están reviviendo. Me cago también. Me cago que agarré un arma que era... De ráfaga, boludo. Ay, matalo! No, maté, a matalo. Quien quedó? Un bala, no? Pero aparecen a matar el último. No, boludo, pero me cagaron a tiro. El del techo me cago a tiro, boludo, de la ventana. Recarguí, volví, boludo. Me cargó, retrocedió, y después volvió. No, no retrocedí, boludo, aguanté. Parate, vamos a revivir a los dos. Qué querés? Me cago un rifle aquí. Bueno. Voy a revivir. Revivirme, boludo? O a Mauro? No, Mauro está en el gole. Uy, es un sniper. No, dónde va, amigo? Está servido, boludo. Está marcado, vos estás re loco, chabón. Bueno, me perdí, boludo. Me pierdo con esos changos, boludo, porque había otro atrás. Espera, cancel eso. Sí, me fui con el chichango. Dome, me falta... Me voy a caminar. Me voy a caminar. Es todo mi correo aquí. Eh, sí. Me salí sin bala, eh. Me voy a quedar. ¿Quieres chaleco? No, quiero asalto. Si hay balas de asalto, quiero asalto, boludo. Ahí hay una Maguiés, acá hay una... No sé qué. Ahí tenés, coso. Ahí está. Dame, dame la plata, Kobe. Toma. No sé qué. 700 falta, boludo. Lo luteaste, ¿no? Tonga, eso sí, no tenía ningún man. No sé qué. No sé qué. No sé qué. vamos por acaso listo acá te voy a marcar este voy a marcar la bala no se si sale ahí esa la tenes que tener boludo que tenes usados todos los perks boludo no podes poner con bala completa cual la mati? anda la bala esta la milano yo en las balas dejé cosas también que coso matias? yo te marqué bala acá mauro para que vengas bludo 12 personas 7 cuadrones voy a tirar chaleco donde esta mauro si si bludo jajaja cuando sale ahí viene uno ahí viene uno no bajen no bajen que le doy armas veni mauro aquí fijo agarra los chaleco ahí que sedia si hay en el cuadro de 10 personas boludo Habia un trofeo por aca tambien No se ve todo lavado Yo tengo fantasma Yo de mierda dejé No va a venir nadie aca porque no hay bala No hay nada Nada en paraza No se donde mierda dejé el trofeo No, por la izquierda No, no, no Eso fue antes Donde los matamos estos pibes En el granero que matamos a los pibes Quedate dentro Potearon ante la roca esa boludo Crece cuadrones 5 personas boludo Ahí esta, ya esta desde adentro Quedate ahi Quedate ahi quiero que se corre para aca Se corre para donde estas vos Bueno, vamos No Como estamos en el radar a ver No, estamos en el centro No va a venir nadie todavía Ahi ahi a la derecha abajo En el camino En el camino Una y una, una y una No me sale boludo, aprieto mucho la lema Vamos Ticha Vamos Ticha Con los palitos locos Con los palitos locos Me dejó boludo, miradlo Ticho No quiero ver El resultado No, yo mate uno Uno solo mate Pero no me puedo revivir mas boludo Es que se ríen boludo Se lo estan pegando a Matías ahi que lo esta cagando a pedo Gile ustedes Te cagando a pedo de radio boludo Si es el nono, es el nono del clan Si Si, mató a nueve Tincho Si, si nos movemos un poquito boludo Porque Están locos El loco de los palitos Te cerro justo Te cerro justo Esa cobertura Esa piedra Te quedo calizo ¿Para qué es lo que quieren? Me mataron moviendo ¿Quieren miedo? ¿Quieren que agarre eso? Lo agarro ¿Qué? ¿La corona? No se, estoy tan aburrido dicen Matías no quiere correr, quiere disparar No, es que no me... No se si quedarse No se, yo voy a buscar la corona boludo Ya fue boludo Es tan aburrido No, no es una corona Lo parado es aburrido No, no es una corona 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 Vamos al granero este Vamos al granero Juntense Matías y Mauro Así piensan que es la corona Y... No me voy a buscar Oh Oh Que mierda Eso sí se va a hacer Matías tenés chorro? No, bols Barón en combo No, pero eso fue poquite Ahí vienen ahí vienen Se bajaron con la conveneta Por allá Fonovender, se mueve, se mueve Ahí los vi, eh. Si, porque si los atacas no vamos a poder ayudarte. Acá hay uno. He encontrado un vehículo. Ahí vienen. Te tengo lejos. Están abajo. No quieren matar a vos, Croto. Tenés más, tenés más gente, eh. Tenés más gente, eh. Voy de este lado. Tengo gente acá, de mi lado, yo, eh. Acá tengo gente, yo. Tengo contacto. Enemies. El gas está cerrado. Vengan a la nueva zona de seguridad. Vamos. En 15 segundos sale el bastón, eh. Pero para listo. Lo tenía el chaleco. 5, 4... Sube el otro, sube el otro, sube el otro. El avión, en la cabeza. El target más querido sobrevivió. Buen trabajo. Te evitaste a los tráqueos enemigos. Buen trabajo. Kassel, moviendo. Hasta el otro. ¿El equipo te tiró? Ahí tenés máscara. Ah, no. Perdón, me confundí. No, no sé. No, no sé. Dejame. A la zona de seguridad. Ahí viene el camioncito. El enemigo. Ahí tenés máscara. Tenés máscara. Oh, me parece que me he ganado mi mano. ¿Quedó trabado o me lagué? Quedó trabado. Quedó trabado acelerado ese, eh. Cuidado, eh. Me dejaron un palo en el... En el culo. Sniper, son tres. Son tres donde marqué. Son tres. Con sniper también. Alguien en el culo. Trabado uno. ¿No tengo un arma? Eh, la puta madre. Voy a subir porque se tiró el chabón, eh. Si los ven, marquen. ¿Seguro? Si no. Se tiró, se tiró, se tiró. No, tienen que marcar. Ahí están. En esa casa. Acabo de marcar. ¿Tienes arma vos? Sí, sí, tengo. No tengo una chiquita. Baje a uno. Sí, sí, sí. Le pegué de medio de resfilo. Por eso está en la montana. Partí, partí el segundo. Baje al segundo. Baje al tercero. Vayan a empujar, boludo. Vamos, esperando eso. ¿Qué haces? ¿Qué lo parió, boludo? y 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 el que no tiene voz y quiere ir a buscar un voz y 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 ¡Suscríbete! ¡Las teammates están dentro yまだ en la base! Elentar mira! ¡L bam, tiras?! ¡Lo subyleras! Trabajas aquí y vuelves a Mannilar! ¡结ibles si pierdes a quien ganas! ¡Réiety! por aquí Vean los escaleras high the ground Estoy enviado estoy enviado Yo tengo fantasma, p***o Ya se está en verdad Me importa, me importa Vaya así, tengo Te ven a uno más ¿Esto se puede o no? Están haciendo un buen trato Está haciendo dos, Mauro Deben estar en el techo esto Están en el edificio alto eso Fue poderoso ese insulto No, nos estamos viendo este Está en el costo, boludo Está ya metido en el garage Mirá, hay gente acá, pincho Si, 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 por eso no quise subir Ya sabía que había gente Enemies here Enemies here Enemies here Eso no van a matar ni en pedo Ay, son pedido, boludo Minita, minita A la minita la maté, la minita la maté A la minita Tus enemigos han terminado Están regresando a la base No, ahí no pude llegar a la desesperación Ahí tenemos el tiro Enemies here Enemies here Me cayó arriba Me cayó arriba del techo, me parece Enemies UAV, en frente Enemies UAV, en frente A ver que buena avenida atrás, no? Acá? Yo voy a vigilar esta p*** Vamos a revivir, vamos a revivir Papá se retiró en mi UAV otra vez, boludo Te voy a ponchar a tomar Te voy a cerrar de vuelta ahí, te hincho Mirá Acá está la carpita donde estabas vos, boludo Si Comprá las armas vos Dejame la plata Siete, ocho, no, no llegamos No, no llegamos No llegamos No llegamos Vamos que viene el gag, boludo Voy a bajar ahí porque estaban las armas y mochilas Yo tengo bala, no se preocupen por bala No se preocupen por bala No se preocupen bala que ahora lo tenemos a Kobe Vamos, vamos para entrando en el círculo y después vemos lo voy a hacer No muchacho Y ahí tenía que haber estado Ahí hay chaleco, bala Armas Armas Nos metemos para abajo y nos metemos a nuestro tipo antes Si Se metió uno para abajo, se metió uno para abajo Tintro, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van Roto Rompí todo Está abajo acá No tengo bala de sniper, ¿tenes bala de sniper? Eh, a ver... No, no tengo, no tengo. Ah, sí, tengo. Oh, boludo, qué salvación, boludo. Rompí todo el skill, boludo. A comprar a... Marcame el chango, si puede. A ver si... Voy a tener que dejar... No, no llego. Hay gente en el chango, en el chango gente. No, no tengo que tirar, eh. Toma, agarra las balas, agarra las balas, agarra ahí. Me pegué. Agarra el chave, ahí tiene que caer. Sí, pero el chave tengo que cuidar acá. Dame el estadio. Oh, de la tirada también, boludo. Acá, acá, acá. Están por ahí, eh. Pará, loco, ¿cuántos son, boludo? No te dejan salir. Hicieron la misma que hicimos nosotros. No sé, tenemos una banda para repetir gente. Acá me pegué. Ah, me dejan entrar por la p***. Me dejan entrar por la p***. Ahí lo marqué, boludo. Agarra el auto. Nos cagaron, nos cagaron. Sí, agarra el auto. Vale. Agarra el toque. No lo pude matar a ese de la p***. No, no te dejan matar por abajo, por favor. Hay gente. Esa es bala, este muñado. Uy, mirá que lindo que estaba. Eso es servido. Mentete a la izquierda. Eso, para ahí, para ahí, para ahí. Oh, que explodido acá, papá. Hay gente en la montaña. Tenemos que subir a la montaña allá arriba, me parece, ¿eh? Hijo de puta, como me cago, boludo Ah, me tiro de... ¡Ajate, bajate! La concha de tu armada, hijo de puta Andate, andate, andate Nunca me muero Oh, si, si, si Jajajaja A que cierro el coso, así le pasa el... Bueno ¿Qué le falta? Ahí le queda uno y le va a dar la partida Vale Listo Vale, voy a hacer piss, voy a aprovechar para hacer piss No, mañana Para, 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 para Salí de grupo, ahora sí, ya... Ya lo saqué yo, no sé cosa Ah, bueno, ahí salió Para, para, no puedo Ahí le quedó gasto, va, para, voy a mear Que no sé, Mario, pero ponete una lata ahí, che Papaga... Comprate un papagazo, Mattia No un papagazo ¡Mayi...! No un papagazo ¿Qué le falta? No un papazo ¡Suscríbete! 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 ¡Rata! ¡Qué sol! ¡Pasa que me quede cerrado! ¡Sí, boludo! ¡No terminó! ah no, 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 no no, 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 no hay que encontrar mira 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 lo mata, lo mata aaaaaay Mejor de mierda, mejor de mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿No te escucho mi aportar? eh eh ah 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 No están disparando Voy a tener Ahí te han marqué Ahí dos Van por abajo, van por abajo Ahí su fin abajo Más nada Lo bajé, lo bajé Lo bajé y me bajó ¿Para qué se fue? Yo he caído, me bajó Lo bajé y me bajó Me fui El cabroncito no podía entrar Sí, ya sé Si, 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 por eso es el cabroncito Un chaleco ¿ poké? ¿Puedo estar aquí, por qué? ¿Por qué no se lo caen? Hay que disparar ¿no? ¡Chau su mano! ¡Vayan a quedarse en reemplos! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Me prendí fuego! ¡Se me bajó esta mierda, boludo! ¡Qué, boludo! ¿Pero por qué bajás y no lo agarrás por la ventana, boludo? Tenemos tremenda ventana, boludo. Es obvio que son... Pero si pidieron la caja, boludo. Si no los ves, ¿por qué...? No tenés que mirar primero la ventana, boludo. Tenés que... No tenés que mandarte como un loco, como si fueras solo, boludo. Porque a veces sabés que no estás solo ahí. Mirá vos, cuchillo de mierda, boludo. No tenés que irán corregir a mi. No tenés que irán ir de laOr. Envol kurz a la hora. No tenés que irme. No tenés que irán ir a mi. No tenés que irán seguir. No, yo no los pude matar, les peleé y no los pude matar, me empezaron a seguir y se me escapé Son los 3 y quedamos en uno Tienen armas Y acá no hay nada boludo, está peladísimo No puedo creer, no puedo creer boludo, vamos a subir Acá, a este lugar Nos podemos matar a estos crotes, boludo Acá hay gente Estoy escuchando, estoy escuchando Muy bien, boludo Ay, entraron, me entraron, la repunta madre que lo parió en el hilo, escuché, boludo Oh dios Oh dios Oh dios, la juguen a hacer Hostel contact, Hostel contact Kill Con eso lo hace pija Oh dios Regalado, te subió Tonga Regalado, te subió Tonga Está ahí, joven Parece que estoy conduciendo No puedo, boludo, están ellos ahí No puedo, boludo, están ellos ahí Nah Ar히 Viking No puedo, boludo, okey To empiezo Está ahí erdote Cause El Gracias. No, estoy probando una cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me cago ¿Dónde están? Ustedes ¿Vos estás solo ahí, Gastón? Pará, boludo, estoy acá arriba No llego a Tachovic, estoy a 2000 metros ¿Te puede ir? Estoy a 2000 metros No llego, pongá Pará, pará No llego que me armo, boludo, cada uno se guarda No llego ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ay, ya me está jodiendo el oído, ya lo grito, ¿viste como ya es tanto tiempo? El cansancio también No, el cansancio, ya los sonidos en la oreja, todo te jodeo Los gritos Los gritos Los insultos Te mata, en algún momento te pega Vamos a esperar a ver que cierre y... Bueno, el falsa Nelson, ahí están cayendo, a ver Hostel Los gritos Los gritos Los gritos Los gritos Los gritos Ah, no, no hay Ahí cayó, cayó el fantasma Fantasma para vos, si ya tengo el fantasma Vamos, vamos Quédense, quédense Quédense, quédense No sé Dos cajas ahí van Está ahí tirado No se centre en ese Puede haber otro Ahí murió En este lugar van a venir todos para acá Es que ese vino de la izquierda, no vino de la derecha Ahí lo vi pasar, está en esa casa De la verde Hay que ver si entraron, o sea, lo vi pasar por atrás Acá Me pareció rojo en el techo Fue una hoja, me pareció Tengo todo eso, abuela Hay veces que te pasa Voy a agarrar fantasma Losing ground Losing ground No, no puedo agarrar mis armas Las colchas No puedo agarrar mis armas Las colchas ¿Pueden volver, o quién seguirá avanzando? Vamos Vamos a volver, no? No 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 Hay una Colleyborn en el helicóptero Si Porque escuché no es paso Estoy bien Un triple UAV? Si, triple UAV. Oh Gaston, cubrí que ya tengo plata suficiente. Yo no tengo nada. Recon, overflight inbound. UAV entering the AO. UAV entering the AO. Recon, overflight inbound. I could have seen that. UAV entering the AO. Enemy UAV overhand. Cash money, advise. No tengo nada. Un bravo vendedor Matias. Enemy UAV overhand. Be advised UAV is bingo fuel. Enemy UAV overhand. Be advised UAV is bingo fuel. Be advised UAV is bingo fuel. RTB for resupply. No tenes mas Claymore, no? Enemy UAV overhand. Te ponen a la puerta a un lugar donde pienses que... Enemy UAV overhand. Ah, ya me pica la oreja ahora. Ah, no puedo más. Firehunter. My trigger back to normal. Enemy UAV overhand. Nah, ya tengo muchas horas boludo. Hoy fue un día largo. Hoy laburé boludo. Me levanto temprano. Hoy crees que haga 8. Llega un momento que te satura boludo. No, pero no por dolor de oreja de apretar eh. Desequilibrio, ya. Ya. Ahí revivieron eh. Adelante nuestro. En la casa allá al fondo. Gas es closing. Get to the new safe zone. Miren, pero que si. Si, si. Son dos nada mas. Al helicóptero dejaste una si. Ya saben que estamos en el chango. No nos podemos, movemos a otro lado. Tengo un helicóptero. Si, si. Si, si. No guardan. Lo que pasa es que falta mucho boludo. Y esto se va, se va a abrir el círculo, se va a abrir para nuestro lado. Falta mucho, fíjate el hueco que, esperá que cierre, que baje el gas. Esperá que baje el gas un toque boludo. Aparte, donde vamos a ir? Porque ya casi salimos del círculo. No, quedamos acá de casualidad. No, quedamos acá de casualidad, boludo. A mí tampoco estamos haciendo... Enemy patrol. Ok, no estáis. No estáis muy bien. Uy, después también me dio un poquito. Los compañeros están allá atrás. Los compañeros están allá. Ahí lo vi, ahí lo vi. Dentro del garaje. Lo partí. Está dentro del garaje. Yo tampoco. Treinta y seis tengo. Mucho. No, no. Baje. Tengo contacto. Tengo contacto. Lo volvía. Lo volvía. Lo volvía. Como sea. Sí, sí, sí. Sí, se revivió. Tenía self revive. Y se escapó para acá. Y no sé. Hay que esperar. Quedan treinta segundos. Allá está. Lo partí, lo partí. Lo baje, lo baje. Bien, bien. El compañero está ahí. Ahí lo va a revivir. Ya no tengo más balas, boludo. Me quedan veintiún balas. No fue a revivir el compañero. Cuidado a la derecha. ¿Vienen? ¿Vienen o no? Eh, vamos. Y está del otro lado. Mirá. Ahí bajó el compañero. Bajo el compañero. Son tres. Del Gula. Son tres. ¿De dónde? ¿De dónde? Vamos a volar, boludo. Acá estamos medio expuestos, boludo. Espera, espera. Está disparando COVID. No, yo no voy. El gas está cerrando. Venga a la nueva zona de seguridad. Vamos. Vamos, Nelson. Vamos. Ahí ya vi. ¡Contacto! Allá hay uno. Allá hay uno. Ahí, subo, subo al techo. Vamos. Vamos. Salto. Se me consumió, boludo. No hay nada más. Hay chalecos que quedaron. Yo se atende. Oh, sigue la prisión de mierda, boludo. La puta madre. No hay nada más. Sí, yo se. En el Nelson tenemos chance de agarrarlo de todos lados. Allá van. Vamos. Vamos. Aquí hay un sniper. Cuo en el Senhor. Yo le estaba dando a unos que venían por el campo No, hay un Por acá, por acá Yo estoy chequeando del otro lado Hay un sniper, tengo un sniper en el martín rojo Tengo gente acá No, no, no Ah, boludo, tengo gente del otro lado No, no, no No, no No, no No No, no No, no No, 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 no No, no Yo le estaba dando con otros del otro lado No, no No, no 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 Mira ¿Por qué no agarras un chaleco? No sé si puedo No, lo mataron Ah, sí, joya Y tenías más a la derecha ¿Viste eso? Eso le cagaron la vida al chabón de abajo Allá hay gente boludo ¿Qué boludo? 25 remaining Mark out, moving Contact Te lo estás marcando, Matías Ya sé, pará, pero yo estoy mirando a otro lado Parece que cargó el bobo, ¿no? Contact No, no, no What is that? ¡Muy bien! Voy, voy, voy para atrás, voy para atrás, yo sé. Ya, ya no puedo más, de verdad. Voy a buscar las armas, por eso estabas ahí, no? Ahí tienes que venir, ahí tienes que venir un todo. Lo comió, bueno. Y vamos a dos. Sí, ya sé, pero qué sé yo, porque estoy agarrado en el descampado de mierda. Ay, voy a ver mis ojos, el boomer. Ya, ya sé, ya sé. Ya, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Hostile dropping into the area. Grab some target practice while you can. Ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé. Hostile dropping into the area. Watch the skies. All right, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Set a drop point for your team soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Eyes on scavenger contract. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Contact. I'm going in. Wait can't hold out. Moving here. No hay nada Gente, gente Gente Toma La partí El compañero está por acá, ¿eh? No tengo bala, boludo No tengo bala, boludo Me parece que sí Hay bala, por allá, bien atrás Objetivos se adaptan, se mueve a la siguiente lugar Hay un LMG Me parece que me dio Tienes a tu izquierda, a tu izquierda tenes bala A tu izquierda No tengo No tengo Tengo lo que tengo No tengo Tengo lo que tengo Hay un LMG No tengo ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! No, boludo ¿Por qué, boludo? Vamos al... Vamos a dar en el cielo No lo veo No lo veo Ahí lo vi, se fue para allá Se va a juntar con el amigo No lo veo No lo veo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ven aquí y vuelves a la línea de frente Si lo pierdes, tu lucha es terminada Tus enemigos van ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya lo maté yo igual a esa bola Y para acá se lo tochamos justo O volvemos a la línea de eso ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Van a ser uno más y me voy a dormirlo? Sí, ya tengo, ya la tengo Acá ya hubo gente, estoy volviendo acá. Deployer soon. Voy a ir a ver a qué onda atrás, porque cayeron las cajas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no We're near and you return to the front line, you lose your fight is over You're up soldier, now go sort this fucker out Standby for redeployment Eyes on scavenger contract Your team mate is redeploying, stand by What the phone means? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No ¿Cómo lo bajaste, Fabio? Apenas bajaste Acá está, acá está, acá está Está abajo, está abajo We lost that one, I'll come back stronger next time We lost that one, I'll come back stronger next time Gracias. Uff, vete, anda abajo, amigo ese, eh. Y no, anda a BJ de vuelta y molelo. Claro, boludo. Tiene unas máquinas. Claro. Cusco tiene. Yo tengo moledora. Grab some target practice while you can. We're deploying Zoom. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Don't make me regret that. Hostile dropping into the area. Watch the skies. What do you do? Enemies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Tomaron la corona Se están alejando Hay gente en los edificios me parece Son dos ahí, no creo ni Quiso salir corriendo No hay gente en los edificios No hay gente en los edificios Vamos Vamos a ver que se arruin un poco Ahí va Vale, vale Voy a ir aquí Aquí quiero Voy a agarrar un camión Sí, sí, lo agarro Listo, dale Start Stop No No Hasta el El objetivo es eliminar el objetivo de la bauta Están acá, vener, si no puedes Acá están, conmigo Si, ya sé Escuché puertas abrirse Si, ahí están Están acá, eh No, yo cerré Están acá, eh Están acá No, los escuché Acá habéis estado bueno Pero tenemos camión todavía Tranqui, tranqui Vamos a ir a este lugar Está arriba mío, eh Si no nos llegan de atrás, le dan, boludo Guarda Tengo un ataque yo, abuela Está en la casa, Fabi Salí de ahí, salí de ahí, Fabi La que está, salí de ahí La cuncha que te va pegando la cabeza Es que ella, bobo, hasta que dije, bobo Eh, si, que querés vos, no No, si ya me hubio me parece No creo que venga por acá No, salieron por el otro lado Allá va Le están disparando Le están disparando Le están disparando, allá afuera Un corto Eh, si, acá estamos bien, ¿está bien? Si, sí Pará, pará, pará Bien Ahora agarro el camión Y les tenemos que bajar a uno de los edificios Por el silo rojo me parece que se escucha Esperá, vamos, vamos Ahí está Ahí está, ahí lo mando Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No lo veo No sé si lo está haciendo a propósito No puedo, me tuve que poner al otro lado. ¿Qué estás arriba? Uno tiene sniper y el otro tiene nada. Uno tiene sniper y el otro tiene nada. Mira la gente. Solo, en el bula. Están arriba, ojo. Vamos a darle, crees. Cuando salga. Cuando salga. Ahí está. Bien, lo maté con el ataque. Lo partí. Vamos, vamos, vamos. Le di, le di. Le di, le di, le di, le di. Lo maté con el ataque, boludo. Casi. Moving here. Wait, cancel that. Casi. Ah, que tal que no vayas, no vayas Alí, alí Fuiste arriba? Para, para, para No, trecho Están por aquí Está acá $ 1 Continua para adelante Tristan Bien, tengo dos Está arriba, $ 2 No sé qué verá, pensé que me vió de abajo Me mató desde abajo Joder ¿Ll? ¿Ll? No Fábii No las re conchas de tu madre ¿L? No No, la re concha de tu madre que cago moron, se esta haciendo la vida imposible este anda rematalo, rematalo, rematalo atrás sigo en el piso este yo que pedo le diste la ultima barra cuando le pusiste la Claymore ahi? no, para ahora, ya estoy acá no, no esta poniéndote con capaz que me cuenta a mi hermano escucharle como le da si no excepto el piso este el piso aqui y se 2 contra 1, eran 2 contra 1 2 contra 1 Paris 3 contra 1 4 contra 1 3 contra 1 3 contra 1 Se pierde totalmente en el juego, no entiendo, la verdad es que no entiendo, eso no puedo entender. Desde abajo se trae el cuasón. La luz. Si, depende mucho de aquí. Yo tengo munición No, está bien, está bien Yo le dije que me la saqué, porque no la quería Estás atrapado por un equipo enemigo, quédate amable Para mí, me sacaron daño, boludo No, no, la M4 no me está pegando, boludo, no estoy bajando muñeco El Dr. Scott Tenemos gas que se mueven Tenemos gas, ¿no? No, no No Vendor, si necesitas comprar Vamos a ver Vendor, si necesitas comprar Doc Dos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Contacto! ¡Suscríbete! 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 Abajo tuyo tenías un cuatriciclo ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡Bagap! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Basta! ¡No seas asesinato! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Estoy muy bien! Se me pasó la hora, amigo El resto... El resto... ¡No! No sé... ¡Hombre! Eh... ¿No está ahí? ¡Vuelta! ¿No se piensa? Bueno... Si querés... No sé si ¿Por qué lo haces poner nervioso, Matías? ¿Vos estás re loco, chabón? Tenía el chango al lado, boludo. Tenía el chango al lado. Tenía que revivirlo, boludo. No te tiene que ver. ¿Por qué te tiene que ver? No hace falta verse. Yo le dije que juegan la lápiz y no le hicieron caso. ¿Que quieren ganar una partida, Tincho, topibe? Es que en realidad las partidas de dos se juegan así Cuando hay que quedarse a esperar, hay que quedarse a esperar, es muy campeón boludos y correo Es muy campeón Lo ganamos, ¿no? ¿o sí? No, perdimos ahora Yo estoy re covid ahí Hmm... Lo que estoy detendo por el ataque Lo que he tratado de proteger un ataque Lo que voy a hacer es quehealth Buena bien ¡Suscríbete! 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 Alonzoob Battle Royale Set a drop point for your team, soldier You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Anyways of scavenger contract ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agarran la caja Agarran el calico este, vengan Pincho, agarrate esta F**king LMG Esa ametralladora No es pesada, no es pesada Mochila si, ahi voy Tenemos para las armas chicos Si, aca, a donde pillo Uy me esta un trago disparando, mamita querida No, no, no ¿Qué me disparó? No, joder p***** me c***** me c***** Pero no es una c*****, eh Por favor No, no, no Vamos a salir ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Quiero que cada uno estáis Ah, no, no, no Tiene que cherir ¡Vamos! 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 ¡Vení! ¡Vení! ¡Dame la plata que voy a pedir a uno! ¡Dame, dame, dame la plata! ¡Búrranme! ¡A ver mi cobertura! ¡Vamos! ¡Bomberos! ¡Arriba! ¿Alguien tiene para darle? ¡Estoy hablando solo! ¡Bomberos! ¡Ven al este camino! ¡Encrito al asiento! ¡Cancelar mi Skinner! ¡Cecebe! ¡Vamos allí! ¡Vení! ¡Vamos! A la celeste ¿Me dejan la plata? Que como una casa de balas ¿Me dejan la plata? Antes de subir ¡Vamos! ¡Vamos! Joby, ven y tincho, dame la plata dame la plata, dame la plata que compro caja de balas, boludo Yo tengo balas Ah, caja? Ah, no, balas no No, boludo, necesito las betty para subir a ese edificio No sé, pero podría comprarme una... Un revividor Vamos, vamos, vamos ¿Por qué quiero balas? Subí para el edificio donde están los chicos Y no sé, por ahí te puede hacer una partida un revividor ¡Vamos! No Pero yo tengo balas, boludo Mirá que hoy tiene balas Todos tienen balas Son tan felices que vendrían Seleccionamos de balas que guardamos y listo de la red para ponerle en la... Tire la bala ¡Cantil! No sé... A Voice No sé... ¡Suscríbete al canal! 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 no ¿qué me hizo? que me hizo el pecho fueron tirados de la cabeza ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ahí está por ahí de vista! ¡No se van a tapar ahí! ¡Ahí está! ¡Arriba, arriba! ¡Vente! ¡Lo derribé! ¡Voy, ahí está! ¡Voy, ahí está! ¡Voy, ahí está! ¡Voy, ahí está! ¡Y las balas que yo dejé para arriba! ¡No, no, no, no! ¡No está ahí compañía! ¡Axtile! ¡Voy, ahí está! ¡Este lo hicieron percha me parece, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dentro! ¡Venga, ven, ven! ¡Voy! ¡Voy, ahí está! ¡No, no! ¡Voy, ahí está! ¡Voy, ahí está! ¡Porque, va a subir! ¡Voy, ahí está! ¡Si no pasa por el otro lado, sube acá! ¡Farkey! ¡Target, no importa! ¡Nos importa! enemy precision airstrike, take cover vamos, vamos, vuelta, 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 vuelta venga, 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 venga venga, venga, venga que no, no, no estoy disparando ese huevo no tengo más balas no se que hacer no tengo más balas boliviendo acá arriba que hacemos ahora gas está en el camino, nueva zona de seguridad a lo que hay que hacer Vamos a entrar en el tren, eh? Voy a entrar en el tren. Vamos, 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 vamos. Ah, la c**a de tu madre. Vamos, 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 vamos. Eh, boludo. No caigan acá arriba, boludo. No, no, no. Gas is moving. Gas mask identified. Vamos. No, no, no. No, no. No, no, no. y mid Cal here it's mine mid Cal here Hay gente por acá, ¡Ojo! puerta abierta acá puerta abierta ahí puerta abierta, puerta abierta, puerta abierta arriba me empateó no, hay dos son dos son dos están acá adentro hay uno que pasa que los craqueé todo ¡Uno, man! 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 ¿Mataron al segundo? yo dije que eran dos yo mateo uno yo mateo uno yo mateo otro bastón no, no, no take the small caliber rounds a встреч Europa recons out teammate redeploying to the AL UAV in 3 KAS it closin in renotate in the labe zone ết estos jegnt equilibrium, boludo job Reting firmware S downtime voy, que salve No lo veo. Acuérame. No lo veo. Si tiraron un UAB. ¿Quién tiró el UAB? No, no. No, no. No, no. Están bien expuestos en el... Están en el gulag ahora. fight para obtener re-deployment. Just wait for your turn now. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Looking a little worse for where. You're heading back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. ¿Están en el techo o están acá arriba? ¿Están en el techo? ¿Están en el techo esa caja de mierda, boludo? ¿Están en el techo esa caja de mierda, boludo? No, no va a nadie. ¿Están en el techo? No, no va a nadie. No. No hay nadie. No hay nadie hasta acá. Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están los vivos, tío. ¿Cómo comen, por dios? ¿Qué es la taja, vete? ¿Estás en marcha, trae ese ataque? Pero vos ya lo tenías en la mira, no te pate. Sí, pero pensé que no me había visto el chabón, boludo, pensé que se metía derecho para adentro. No, 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 no. Nos vemos. ¿Te vas? si, si salgo bueno, bueno, ya fue si, si, si arreglo, tengo la alta si, vamos a descansar si me puedo gastar temprano hoy hoy si, este es mi si, con o Gracias.